Siempre las reformas que vinieron al seno de esta comisión fueron reformas superficiales sin el ánimo de dañar a estos grandes grupos de poder que existían en nuestro país, siempre con contemplaciones, siempre llamándoles don o llamándoles como jefes también a estas personas. Nunca tuvieron el coraje, nunca tuvieron la valentía, los diputados anteriores de FMLN y ARENA de poder realizar estas reformas que beneficiaran al pueblo salvadoreño. Al contrario, lo que hacía eran reformas que afectaran al pueblo salvadoreño. Por eso es que tenemos nosotros un montón de leyes, un sistema orquestado y sistematizado de leyes que vinieron a molestar o a dañar económicamente a los salvadoreños. Esto es histórico. Me recuerdo que esos mismos diputados de antaño que han pasado en esta asamblea legislativa se burlaron cuando nosotros entramos, manifestaron a qué vienen esos niños, están muy jóvenes, no van a saber hacer nada. Pero quiero decirles, ya nosotros hemos recibido amenazas, a nosotros nos han querido ofrecer dinero, a nosotros nos han querido ofrecernos dádivas. Y ya el descaro llegó incluso reunirnos o aceptar algún desayuno, algún almuerzo, porque eso es lo que hacían antes. Cuando los diputados veían ese dinero, aquí está este dinerito, mira, le brillaban los ojos, se le hacían signos de dólar, no sé si se recuerdan ustedes de aquel perrito que salía, creo que Enrique Ricón, que se le hacían los signos de dólar al perrito. Así se le hacían a los diputados en esta comisión financiera. Aparte de eso, tenían el negocio también, estos diputados, de vender decretos y leyes. Venían, por ejemplo, el famoso decreto Parker, venían, lo daban como legítimo, las empresas, estas empresas evasoras de impuestos, se les hacía más fácil pagarle un porcentaje a estos diputados corruptos. Ellos venían, por ejemplo, en el caso en específico, más de casi 300 millones de dólares por un decreto. Arena lo defendía y al final lo que pasaba era una corrupción orquestada para poder evadir impuestos en nuestro país. ¿Cuántos le quedaban en los bolsillos de estos diputados corruptos? Entre el 15 o el 20 por ciento de comisión. Bueno, si eran tan descarados que nosotros en la sesión del día viernes de las ONGs, nosotros escuchamos a viva voz del grupo de representantes de los niños con autismo, que un diputado, por haberles ayudado y otorgado, les pidió casi el 50 por ciento de lo que le habían asignado para campañas políticas. Entonces, ahora que no nos vengan a decir cómo se van a hacer las cosas, porque ya tuvieron sus oportunidades, ya tuvieron su chance de demostrarle al pueblo salvadoreño de qué lado estaban, y demostraron claramente estar del lado de estas personas que únicamente buscan hacerse más millonarias siempre. Así de que es histórico, yo creo que aquí el único, la única dádiva que vamos a recibir es el cariño y el amor del pueblo salvadoreño. Así de que estoy listo, Presidenta, yo creo que estamos listos como grupo parlamentario de nuevas ideas para dar nuestros votos, para que estas reformas sean, se materialicen. Muchas gracias. Gracias.